El cantautor argentino Fito Paez informó que en 2019 regresará al arte para filmar una nueva historia escrita por él. Sin adelantar detalles, solo dijo que se trata sobre un grupo de actrices y un director de cine. Entre ellos comienzan a suceder un montón de elementos que derivarán en un disparate. Para lograr esta película necesito a tres actrices maravillosas y un actorazo. La puedo filmar donde quiera, en España, México, Río de Janeiro o Buenos Aires, comentó Anotimex. Pero es una película muy grande y se llama novela. La que contemplo filmar para finales de 2019 será un poco más pequeña, más posible de realizar. En el cine no se cuenta nada, pero sí puedo asegurar que será un peliculón. A la par de ese proyecto, el artista que suma 30 años de trayectoria, con 23 álbumes de estudio, escribe dos libros. Uno es de micro relatos, digamos que son crónicas de la vida. El otro lo estoy haciendo con el escritor argentino Martín Rodríguez, a quien quiero y admiro mucho. Será para Editorial Planeta y se titula Los bosquejos de una biografía. Platicó que, en efecto, se trata de su autobiografía y decidió hacerla con Martín porque considera que de esta manera podrá organizar mejor sus memorias. Pienso que con él podría hacerlo con cuerpo y no nada más pensar en lo que recuerdo de mi mamá y papá. Quise que tuviera un marco más completo y por ello la semana que viene arrancamos con las primeras charlas. El artista se concentra en una gira internacional, como parte de la promoción de su más reciente disco La Ciudad Liberada. En lo que resta del año se presentará en Colombia, Guadalajara, Ciudad de México, Miami, Brasil, Argentina y el 28 de septiembre, por primera vez en el Stern Auditorium del Carnegie Hall de Nueva York. El concierto que voy a dar en Nueva York me gustaría repetirlo para fin de año en el Teatro Colón en Buenos Aires para luego continuar con las ciudades que nos faltan y que serán unas 10 o 12 de Europa. Después pondría un poco de freno y filmaría la película, comentó. A sus 55 años, Cito Paez asegura que, a diferencia de otras giras tan extensas, hoy procura cuidar más su salud para sobrellevar los vuelos, tantos hoteles, así como la lejanía de casa y sus seres queridos. Hay mucho menos excesos porque cantar me exige que tenga el cuerpo muy bien colocado. También procuro mucho los silencios a fin de que mi voz esté descansada para cada concierto. Sin embargo, en los silencios realizo muchas actividades, una de ellas es escribir y es la que más me divierte, dijo. Cuando las giras llegan a ser tan largas como esta, reveló que habla con los maestros de las escuelas de sus hijos para solicitarles un plan de tareas a fin de que ellos puedan acompañarlos sin perder el año escolar. Tenemos momentos divertidos entre todos, como la familia que somos. Después, ellos cumplen con su tarea y vuelven a la escuela. Es la manera con la cual se resuelven las cosas, sin mucho dramatismo, destacó Punto de sus hijos, dio a conocer que Margarita muestra inclinaciones por la música y desde hace cuatro años la estudia, mientras que Martín prefiere pintar. Primero empezó con rayones, los lápices y ahora usa la pintura, lo hacen acrílico o con óleo. Este año hizo su primera exposición en el Centro de Exposiciones Contemporáneas en Rosario, Argentina, al lado del río. Compartió Punto Más Noticias en MSN. Talía tiene nueva canción, apóstrofe. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Video del Universal. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente, como tener un abdomen de lavadero en 24 horas. Cada vez más hombres en México están optando por la cirugía plástica para lucir como ellos quieren el Universal. Mi asociación no busca ser un partido. Margarita Zavala según la ex candidata presidencial independiente, el objetivo de la Asociación Civil Libre, es hacer planteamientos políticos y ofrecer políticas públicas del Universal. Talía tiene nueva canción, apóstrofe. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? El productor Chuy Núñez compartió en su cuenta de Twitter material en donde aparece realizando una mezcla con el video viral de la cantante El Universal. Un cancelar 00126. Configuración desactivado HDHQS de lo Talía tiene nueva canción, apóstrofe. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Talía tiene nueva canción, apóstrofe. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? El Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar próximamente, como tener un abdomen de lavadero en 24 horas. El Universal 218. Mi asociación no busca ser un partido. Margarita Zavala. El Universal 042. Talía tiene nueva canción, apóstrofe. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? El Universal 126. Su optimismo sabatino entre México y EU por cierre de Ticán. El Universal 1-9 México es mejor que hace seis años, dice Peña Nieto. El Universal 1-56 VW México produce su vehículo número 12 millones. El Universal 043. La moto que funciona tanto en tierra como en agua. El Universal 049 les dan voz. Ayudan a personas con discapacidad. El Universal 354. Vamos a hacer una crítica constructiva. El Universal 327. Jorge Ayala Blanco. Revisa la producción y exhibición del cine nacional. El Universal 329. El polémico y último avión presidencial. El Universal 1. Seis estudiantes de la UNAM diseñan aviones. El Universal 233. Almohadilla. El CIRREN. El Universal. El Universal 048. Secuestran a migrantes centroamericanos en México. El Universal 045. Taxista muere en periférico sur tras estamparse contra un poste. El Universal 033. Pasajero ebrio golpea sobre cargo de Aeroméxico. El Universal 042. Siguiente.